Muy buen día a todos, buenos días a todos. Bueno, a propósito, Jordi, gracias por la invitación. Varios años he recibido una invitación que solo este año he podido atender y con algunas dificultades, pero estoy muy honrado de estar aquí, muy agradecido a la invitación. A propósito de tu discusión con tu mujer, me ha recordado el pacto al que llegó Paul Newman con la suya, que fue una cosa que me hizo mucha gracia. Y en un momento le dije a un señor Newman, usted, que es uno de los hombres más atractivos del mundo, que ha debido tener tanta gente a su alrededor, tantas mujeres buscándole. Ha mantenido usted una historia de relación con su mujer durante décadas. Pero ¿cómo han mantenido ustedes esta relación? Y dijo, pues esto es un pacto, hicimos un pacto. Ah, sí, sí. Ella se ocupaba de las pequeñeces y otras cosas importantes. Ah, sí, sí. Ella se ocupaba de los chicos, de dónde íbamos a ir de vacaciones, si comprábamos en una casa, dónde guardábamos el dinero, qué planes teníamos de futuro, en fin, las tonterías. Yo me ocupaba de la guerra de las galaxias, el equilibrio este-oeste. Bueno, en un momento como este, creo que la palabra que define el estado de ánimo de la gente, de todos nosotros, desde luego de mi estado de ánimo, y percibo de la mayoría de la gente, es el estupor. Es un tiempo de cambio muy notable, lo notamos. Yo suelo decir en broma que yo ya sabía antes que la Tierra giraba alrededor del Sol y que vivíamos en una especie de bólido que se mueve. Pero es que ahora tengo a veces la impresión de que lo noto. Tengo la impresión de que esto va a una velocidad tal que casi, casi, casi no podemos seguir el paso de la lagartija que corre a una gran velocidad. Y vivimos en tiempo de estupor. Hace unos años, tres años aproximadamente, me impresionó mucho un trabajo que leí en Le Monde Diplomatique. Habían hecho en una facultad de sociología de París un estudio con gente con, en torno a los 50 años, y que tenía alguna actividad con responsabilidad. Podían ser o pequeños empresarios, o políticos, o profesores, gente que tenía responsabilidad. Y les hicieron un cuestionario para tratar de ver cómo se enfrentaban a las realidades del tiempo presente. En el estudio no decían qué les habían preguntado, lo que contaban es el resumen de lo que allí había ocurrido. El resumen era, todos sus consultados vinieron a decir, cada uno con sus palabras, algo parecido a lo siguiente. Yo no estoy entendiendo muy bien qué pasa, pero estoy desconcertado. Yo me preparé para un mundo y ahora vivo en otro. Yo me preparé con unas destrezas que ahora parece no servir. Y se reclaman unas destrezas que estoy intentando aprender como puedo. Muy poco estoy aprendiendo para lo que debería aprender. Si la gente que me rodea supiera lo poco que sé de las nuevas destrezas que necesito, se sentirían muy desconcertados conmigo. Vivo como escondiéndome, camuflándome, temiendo ser descubierto en la impostura, porque yo sé en el fondo de mi corazón que estoy desconcertado, que no estoy acertando a entender lo que me rodea. Y el estudio decía, tranquilícense, porque todos y cada uno de los consultados dijeron lo mismo. Todos tenían la misma sensación. No le pasa a usted, por tanto, nada si se nota desconcertado, si tiene la impresión de que se preparó para un mundo y ahora hay otro, si no sabe muy bien qué respuesta es dar a prácticamente nada de lo que le rodea, que ya no tiene certeza respecto a cómo hay que educar a sus hijos, de cómo hay que prepararse, de cómo hay que afrontar las relaciones de nada, porque es un dato general. Relájese. Le pasa a todos. Pero, al tiempo que se relaja usted, vea la magnitud del fenómeno que nos ocupa cuando un mundo se muere y otro está naciendo, cuando el muro que se muere no se ha terminado de morir, cuando el mundo que están naciendo no se ha terminado de prefilar, y cuando mantenemos esta reunión aquí, en el centro del terremoto. ¿Cómo se puede analizar nada durante el terremoto? Pues es muy difícil analizar las cosas durante el terremoto, porque esto que acabo de decir, no tengo la más mínima duda de que todos ustedes también lo perciben. Es una sensación imposible de evitar, porque va todo a una gran velocidad y porque se ha producido una alteración del espacio y del tiempo. El mundo global nos enfrenta a una realidad sin puertas ni ventanas, batida por todas las corrientes, en las que de repente descubrimos que un hombre en Arkansas no puede pagar la hipoteca y nos encontramos aquí sumidos en una crisis extremadamente grave. En el momento en el que percibimos que todo afecta a todo y el tiempo todo afecta a una gran velocidad. A un clic de un dedo se mueven noves de miles de millones de euros o de dólares que cambian de posición, de decisión, en función de un toque que alguien hace en algún lugar de la Tierra. Esto lo percibimos, lo notamos en nuestra vida. Hace unos años era una especulación teórica, ahora no, ahora nos pasa eso. Sabemos que es así, y eso nos ha desconcertado sobremanera. A las personas que, como ustedes, permítame que me incorpore, a las personas que hemos tenido preocupación social, o sea, que hemos tenido la impresión de que nadie es solo un individuo, que todos tenemos responsabilidad para con los demás, que todos tenemos algo que ver con la aventura colectiva, se han movido también los suelos hasta el punto que no sabemos muy bien por dónde conducir las cosas. No va a ser en esta reunión en la que ustedes van a encontrar las respuestas a sus dudas, porque les aseguro que si yo tuviera las respuestas a las dudas, me estaría dedicando sencillamente a explicarlas. Pero sí con la impresión de que hemos de tener clara la envergadura de la dificultad y la capacidad de nuestra fuerza. Porque de ambas cosas, en ocasiones, tenemos unas grandes dudas. Estamos en una crisis, decía Ignacio Ramonet, al que supongo que ustedes muchos conocen, Ignacio Ramonet hablaba de que no estamos en una crisis, sino en un haz de crisis. Hay una crisis económica, pero es al mismo tiempo una crisis social, es una crisis cultural, es una crisis moral, es una crisis de elementos de referencia, es una crisis de todo. Y cada una afecta a la otra y la otra a la anterior. Y se produce este fantástico movimiento de tierras que nos tiene a todos muy desconcertados. Sin embargo, hay una cosa, hay un hecho que no se ha perdido en esta confusión imperante. En este barullo en el que todo está perdido, algo está actuando con una extraordinaria clarividencia, con una gran visión de las cosas y sin mover un milímetro sus posiciones. Es que es el dinero. Cuando yo tenía 20 años, en las ficciones de ciencia ficción, de un mundo futuro contra el hombre, hablábamos de la revolución de las máquinas, ¿verdad? El sueño era que las máquinas se habían automatizado, que tenían inteligencia, y que de repente actuaban contra los hombres. No, no, el que se ha liberado no es la máquina. El que se ha descontrolado es el dinero. El dinero galopa y corta el viento sin límite ni control, inundándolo todo. En un primer momento su inundación parece que provoca fertilidad. Poco después notamos que lo que provoca es inundación y se apodera de todo. Aunque todos lo sabemos, no es malo, sin embargo, recordar el viaje de esta historia hasta el tiempo presente, porque no es que estemos pasando una crisis porque de pronto hubo un mal 2008, o porque hubo un accidente y después ha habido un ajuste, o porque resulta que ha llegado el PP al poder, o porque resulta que se fue... Sí, sí, todo eso también y hablaremos. Pero hay una lógica interna en un viaje que el capitalismo lleva conduciendo con una gran claridad y que en un momento determinado se escapó de control porque fue el dinero del control, vamos, del control del hombre, no del control del pensamiento dominante. Es el dinero. No tengo que recordar, lo saben, pero permíteme que se lo recuerde. En el año 1933, Roosevelt puso en marcha una ley, se llamaba Glass-Steagall, que consistía en prohibir a los bancos que fueran simultáneamente bancos de ahorros y bancos de inversión. O eran bancos como toda la vida, que servían para ahorrar y para invertir en los negocios y tal, o tenían que ser un banco financiero para coger esas bolsas de dinero y especular con ellas. Se quería acabar con la especulación después del famoso crack. Fue la respuesta al crack y el gobierno de Roosevelt puso en marcha esta ley. Gracias a esa ley, la especulación del dinero estaba limitada porque el dinero no podía especular a sus anchas, puesto que los fondos de los bancos no podían ser dedicados a la especulación. Y así fuimos viviendo cuando además, después de acabar la guerra mundial, pues hubo una especie de viento que empujó en la dirección de la lucha por el bienestar social. Por un lado, el ataque humanitarista natural después de los espantos venidos y por otro lado, la amenaza del comunismo que le hizo al capital protegerse por el procedimiento de tratar de ayudar a las masas no fueran a ser captadas por el comunismo. Entre esta especie de ola de humanitarismo, de buena fe, de la que nació Naciones Unidas, de la esperanza, de la utopía, del sueño y de un mundo mejor, más el temor a que el capital, el comunismo, se llevara a las masas, pues se produjeron unos movimientos de los que, pues la democracia cristiana, la socialdemocracia, etcétera, pues hicieron una masa para construir la masa de lo que llamamos el estado de bienestar. Bueno, entonces en aquel momento el dinero frenado por la ley Glass-Steagall y la sociedad fabricando una nueva musculatura social después de la guerra, por lo que estamos diciendo, se empezó a construir este tiempo que hemos llamado del estado del bienestar que fue más o menos viviendo así. Aquel dinero que estaba controlado desde el año 33 por la ley Glass-Steagall empezó a ser muy duramente cuestionado por el pensamiento que salió en escuelas de pensamiento político, economistas, etcétera, que empezaron a cuestionar aquello y empezaron a hacer pues una crítica muy fuerte en algunas universidades americanas, fue creando un estado de opinión contrario a ese pensamiento que después se fue plasmando con la llegada de Margaret Thatcher año 79 al poder hasta el año 90 y Ronald Reagan año 80 hasta el año 89. En esa década del 80 al 89 ese pensamiento se hace acción en el Reino Unido y en los Estados Unidos y en el año 89 cae el comunismo, desaparece por tanto ya el rival al que había que temer y por el cual había que procurar tener a las clases sociales medianamente medianamente bien atendidas, no fueran a ser abducidas por el comunismo, ahora como el comunismo ya no va a abducir a nadie porque se ha caído, pues ahora ya podemos empezar a jugar con las máscaras quitadas, desenmascaremos por tanto nuestra acción porque ya no tenemos necesidad de seducir a nadie para que no caigan las garras del comunismo. Como además el pensamiento dominante ya se ha hecho sitio y Margaret Thatcher y Ronald Reagan lo han convertido en acción, se produce en el año 89 y 90 el estallido de este nuevo tiempo que le lleva a la liquidación de la ley de las estiguel estando Clinton en el poder. La presión era tan fuerte ya que en el año de hoy estando en el poder un demócrata pero ya era el pensamiento se había apoderado de esta institución el dinero vuelve a circular a sus anchas. Cuando el dinero empieza a circular a sus anchas coincidiendo además con que avanza la globalización y avanza la tecnificación de las nuevas tecnologías el dinero no solo empieza ya a circular pudiendo especular como en el 33 sino especulando a escala global como nunca lo había podido hacer antes y a una velocidad de vértigo de manera que con una tecla yo llevo lo que quiero aquí y allá pasando por encima de todo hasta el punto que ya no es nada ignorado todo el mundo ya lo ve lo sabe lo sabemos es casi un lugar común que se impone a las democracias está claro que ya esa lógica del dinero en circulación pues ha caricaturizado las soberanías populares porque es el dinero el que quita pone de ahí es el que ahora está tomando decisiones en Grecia es que como Grecia cayera pues empezaría a mirar donde le interesa circular y circularía por donde fuera circular va viviendo su lógica interna va viviendo la lógica interna del dinero del dinero que circula como el agua que tú la dejas suelta y mueve y mueve y mueve como digo hay un primer momento en que aparenta aportar prosperidad pero luego descubres que inunda con su poder absoluto y se apodera de todo hasta de las democracias esa es la situación en la que estábamos más o menos notando todos que la batalla por el estado de bienestar por los derechos sociales empezaba a tener mayores dificultades porque se manejaba de una manera más insolente más descarada con menos disimulo el pensamiento que anteriormente pues jugaba a vivir en la implicación en la complicidad ahora ya se manifestaban claramente como posiciones en combate abiertas y manifiestas hasta que llegó la crisis del año 2008 la crisis del año 2008 no es un accidente es un hecho derivado de la lógica interna del sistema que produce inevitablemente un determinado tipo de efecto uno de los efectos que puede producir es el que produjo en el año 2008 cuando el tren descarriló en el año 2008 el tren viajaba hacia el abismo el tren descarriló se pegó un susto extraordinario el dinero tan extraordinario fue el susto que llegaron a decir hay que releer de nuevo toda la realidad capitalista lo dijo Nicolás Sarkozy un hombre muy poco sospechoso dijo tenemos que releer el capitalismo pasaron 15 días y se les olvidó con unas contas correcciones Basilea 2 Basilea 3 para tratar de controlar un poquito el dinero que naturalmente fueron automáticamente superadas por la capacidad que tiene la propia tecnología financiera de inventar antídotos para los propios corpos que iba creando el hecho es que muy poquito tiempo después descubrimos que después del susto tres semanas más tarde ya estábamos igual que antes del susto se recolocó el tren en la vía y continúa su viaje hacia el precipicio porque mi opinión es que ese viaje conduce al precipicio bueno vale entonces dejemos al tren desde mi punto de vista camino del precipicio con las superioridades prácticamente declaradas desenmascarado ya en ese momento de una manera definitiva es decir señores ya sabemos que las democracias están subordinadas al poder financiero ya sabemos que el poder financiero puede provocar una catástrofe de esta naturaleza ya sabemos que puede provocar millones de parados millones de personas arruinadas ya sabemos que además es un efecto rebote que como digo puede arrancar en Arkansas y arruinar una persona en Teruel por tanto con todo esto muy claro señores ya saben dónde está la historia y dejémonos de molestar porque esto sí empieza por tanto a manejarse de una manera menos disimulada la lógica interna del sistema entonces qué pasa cuando esa lógica del sistema empieza a andar así pues que ya no se anda con los escrúpulos de ver cómo tengo que torear más o menos mi relación porque el pulso ha sido ya ganado y con el pulso ya completamente ganado ahora maneja el dinero la lógica interna de su creciente rentabilidad empecemos a eliminar pues elementos molestos el sindicalismo por ejemplo es un tábanos un coñazo o sea esta marcha que nosotros queremos seguir tenemos ahí una cosa que es un tostón que no para de dar la tabarra y entonces se produce una clara indiscutible pues desacreditación del sindicalismo que pasa a ser el ejemplo supremo de lo antiguo lo lamentable lo no moderno lo etcétera etcétera tratando de eliminar los obstáculos para la natural andadura del dinero que sigue su camino de una forma completamente natural y a la cual pues la reforma laboral y tal no son a mi juicio más que las acciones naturales que se derivan de un pensamiento que hace lo que puede y como puede pues lo hace y si sigue haciendo hará todas las que pueda hasta hasta que se le pare bueno en esas realidades que yo creo que no he descrito de una manera nada sectaria sino como quien pasa observando un organismo averiado manifestando los síndomas que están fuera de toda discusión eso no lo discute en este momento absolutamente la jefatura del estado flaquea la constitución flaquea el estado de las autonomías flaquea el parlamento flaquea los partidos políticos flaquean el sindicalismo flaquea los medios de comunicación flaquean todo a la vez sobre ese mapa general en España flaquea todo eso si añadimos ahora en Cataluña además por si nos estábamos aburriendo pues se pues estalla también la aceleración soberanista que se cruza como otro elemento más en este en este formidable lío así las cosas España de pronto y el pensamiento social se encuentra además con un elemento que a mi juicio fue muy determinante y es el estrago que produjo el llamado periodo de prosperidad yo creo que la prosperidad está muy bien como es natural pero la llamada prosperidad produjo un efecto completamente devastador en una sociedad que había sido tradicionalmente siempre una sociedad sencilla una sociedad modesta yo soy de familia modesta y yo sabía cuando yo vivía en San Sebastián que había unos cuantos ricos pero bueno había seis o siete andaban por allí toda la gente que yo conocía era clase media media baja la gente pues en fin vivía las dificultades de la vida con verdadera naturalidad era la tradición de vivir en la sociedad y los dueños los puestos de la vida la falsa prosperidad fue como consecuencia de la propia marcha de dinero que iba creando expectativas etcétera produjo un impacto a mi juicio fortísimo sobre la psicosociología española en la que mucha gente de pronto se sintió en un tiempo completamente nuevo inédito en su familia han terminado para siempre los apuros si compramos un piso el futuro está ya asegurado por muy mal que vaya siempre lo podremos vender empezaron los hijos a ser criados un poco a la usanza no tradicional familias modestas que empezaron a criar sus hijos como a ricos que empezaron de pronto a a desclasarse un poco barrios enteros que tradicionalmente habían sido identificados como barrios obreros barrios con tradición social empezaron a prosperar de su prosperidad se derivó una cierta sensación de bueno yo ya no soy como eh ahora ya he llegado al siguiente estadio como cuando la familia modesta pasa a prosperar y un día se avergüenza de la vecina del pueblo que ha venido con la caja de chorizos porque hay visitas y no quieres que te confundan porque tú ya no eres como creían que eras produce un juego de desplazamiento muy grande que se percibe en la equivocación de muchos partidos políticos por ejemplo al analizar los cálculos electorales cuando dicen esta zona del cinturón rojo la zona del cinturón rojo de repente te hace así con la mano porque no se acepta como cinturón rojo porque ya no te vota como te votaba porque no has entendido que está pasando ahí le ha pasado a muchos partidos le ha pasado a mucha gente bueno entonces eso produjo un una descolocación psicológica grande porque empezó a pasarle lo que le pasa a las sociedades cuando entran en la lógica del mundo del dinero la hipercompetitividad la feroz hipercompetitividad la insolidaridad los bueno salves el que pueda un juego de individualización de las cosas en el tiempo en el que además la sociedad va creando más y más burbujas de individualidad haciendo cada vez más difícil o menos moderno el principio de la convergencia con otros de la coincidencia con otros definiendo como antiguo a casi todo lo que tenía que ver con lo social porque parece como una cosa como fumar ¿verdad? eso es una cosa que ya no se hace cuando se es un poquito fino bueno pues eso de lo social es como fumar una cosa que ya no se hace ahora se vive en otro tipo de mundo en otro tipo de sociedad ese pensamiento ha impregnado de una forma mucho más profunda de lo que nos queremos esta sociedad y a todos y cada uno de sus miembros en una o en otra medida haciendo más difícil la búsqueda de elementos de anclaje solidario de palancas de solidaridad porque la gente se había tirado un territorio cuando naufraga con la crisis ese sueño el despertar es tremebundo el despertar es tremebundo pero no es el despertar de quien está en la amargura viviendo en la amargura sino quien se ha creído que ha sido liberado para siempre de las masas populares porque ya puede volar como un hombre que puede vivir su aventura individual de prosperidad desprendiéndose de todo cuando cae de nuevo suena el despertador y se encuentra con la mano en el orinal con el gorrito así y la vela descubriendo que todavía ha sido un sueño y que eso ya no es así y entonces que pasa que entra el pánico el pánico de regresar a la tradicional inseguridad el pánico a regresar al miedo al futuro el pánico a regresar al que haremos con nuestros hijos el pánico a regresar que se da de nosotros y entonces de pronto esa sociedad se hace de nuevo conservadora de otra manera porque se asusta y así como antes se hizo en solidaria un poco porque ya se creyó liberada de los compromisos de la solidaridad porque ya vivía la aventura de los bueno de la gente en ese tiempo de especulación en el que tema de conversación natural se había envenenado de tal manera la sociedad es pues lo compraron por 30 y ya le dan 50 si pues si pues mira en el piso de arriba de mi casa lo compraron por 37 y le dan 53 como envenena el alma el pensamiento especulativo que se metió en el cerebro en el corazón de millones de personas y que cuando luego eso se cayó asustó a la gente fabricando una insolidaridad por miedo la insolidaridad derivada del miedo porque se ha descubierto la máquina y su poder el sueño fue una pesadilla los chicos jóvenes pasaron de creerse que todo era júlido de vivir en el tiempo como los hijos del marajal de la roga a de repente encontrarse colgados sin horizonte y sin nada provocando un pánico que algún día se estudiaría bien porque yo tengo la impresión de que está pendiente la lectura el relato de este calambre que ha vivido este país porque es un calambre profundo profundo en el alma de las personas bueno sobre este mapa de el dinero y el capitalismo y el nuevo pensamiento neoliberal andando a sus anchas España viendo como sus estructuras tiemblan porque han llegado a un fatiga de materiales prácticamente simultáneo en Cataluña digamos ahora viviendo además los interrogantes derivados de una situación muy específica muy histórica de la cual si quieren luego hablamos dos minutos pero que me llama mucho la atención con que no sé indiferencia con una especie de displicencia inexplicable ¿verdad? están viviendo algunas autoridades en Madrid este fenómeno que no le están prestando ninguna atención no digo qué tenían que hacer pero lo que me llama la atención es que miren como si no pasara nada como estuviéramos hablando de que han pintado la fachada de del inexplorable bueno sobre este estado de cosas de pronto se descubre un problema muy grande y es que el mecanismo que está en este momento en vigor tiene también algo que le gripa algo le gripa porque el pensamiento del dinero liberado va andando puede tener accidentes lo hemos visto en la crisis de 2008 pero por lo demás diríamos que va andando no porque resulta que se ha descubierto un problema profundísimo que tiene esa máquina del capitalismo andante y es que sólo tiene un pedal y el pedal es al mismo tiempo el acelerador y el freno cuando se desarrolla provoca escombro social cuanto más crece más desigualdad crea no se trata de que haya un crecimiento que todavía no alcanza a un determinado sector social no, no, no es que según crece crea desigualdad que lleva dentro un problema una avería de una especial naturaleza que produce este efecto Tomás Piquetti el famoso economista francés ha escrito un libro así de gordo en el cual ha explicado cómo se va produciendo esta paradójica situación de que cuanto más avanza el desarrollo más desigualdad crea claro por un lado parece que como que cree desigualdad el que estaba mal está un poquito mejor pues puede dar la lectura de pues ha mejorado del 4 al 5 ya pero la desigualdad no para de crecer Tomás Piquetti con este libro se ha convertido en una figura mundial da conferencias en el universo entero nadie sabe cómo discutirle porque aporta una catarata de datos es empírico es absolutamente imposible de discutir de manera que cuando ahora por ejemplo vemos aquí que está creciendo la economía porque está creciendo la economía está creciendo el número de excluidos la precariedad se instala y avanza el número y avanza la desigualdad ¿por qué? el pensamiento dominante dice no es que todavía en esta fase todavía no ha llegado la bonanza al extremo es como decir en nuestro banquete cuanto más abunde la mesa las migajas que caigan serán más gordas y finalmente ya le llegarán a los que están en el suelo no supongan ustedes muy nerviosos no, no, no es que no es eso es que crea más desigualdad desde el año 2008 hasta el año 2015 cuando aumentó el número de pobres hasta extremos muy grandes que han sido denunciados por gente tan sospechosa como Cáritas que han salido los informes de 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 cuando ya no se puede discutir que ha aumentado extraordinariamente el número de pobres desde el año 2008 ha aumentado un 40% el número de ricos en España el número de ricos ha crecido durante la crisis un 40% al tiempo que avanzaba y crecía el número de pobres que nos quiere decir esto por tanto que a las confusiones que tenemos se le añade esta otra que es que empieza el propio capital a considerar un problema que se le viene encima y es el de que la desigualdad se crea y está construyendo universos enteros que tienen pinta de irse a consolidar como por ejemplo el precariado el precariado hay un profesor de la universidad una universidad inglesa que dice que es la nueva clase social que va a estallar en nuestra sociedad como una realidad social el precariado para quedarse para quedarse el precariado no es el ocasional que con esta mirada de la ocasional por el momento te damos 300 euros pero ya verás como luego no 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 300 euros cuando estamos llamando a trabajo a lo que estamos llamando a trabajo cuando estamos llamando pues unidad de trabajo ha habido 15 nuevos empleos que a lo mejor es el mismo señor que ha tenido 15 distintos empleos de un día cada uno durante 6 meses entonces estamos queriéndonos engañar llamando trabajo bueno pues como Cantinflas llamaba camiseta aquel trapo que llevaba así bueno pues vamos a llamarle trabajo pero se están dando cuenta de que eso que llamamos trabajo está empezando a resultar difícil de ocultar que está fabricando una nueva realidad con pinta de irse a consolidar que el profesor este inglés que digo llamaba el precariado constituido por seres humanos que van a vivir asalto de mata no en esta mala racha asalto de mata no que van a vivir asalto de mata que van a estar a la espera de que les llamen hoy aquí mañana allí ya es muy está consolidado ustedes se dedican a esto deben saberlo mucho mejor que yo en la terra pues esos puestos de trabajo que están sencillamente pues salió cero hay compañías de aviación por ejemplo cuyos pilotos están sentados esperando que les llame es decir mañana vuelas y sale y vuela ahora se siente en su casa esperar a que le llamen dentro de 27 días hoy también vuelas no se puede ir no le vayan a llamar no se puede ir a casa a su abuela a verle a la madre porque a lo mejor le llaman por cierto él se paga el uniforme y él se paga todos los gastos y le llaman esto está empezando a generalizarse a esto se le empieza ya a llamar el trabajo porque esto viene las palabras aumenta el número de puestos de trabajo no no vamos a ver a qué llamamos puesto de trabajo porque solíamos llamar puesto de trabajo una cosa ya estamos llamando puesto de trabajo a que a un señor le llamen una hora de 9 a 10 hoy a eso le llamamos puesto de trabajo bueno pero vamos a darnos cuenta de que eso que llamamos puesto de trabajo es eso y eso está creando una realidad de gente que va a salto de mata que a salto de mata va a tener que seguir yendo en el cual su primitiva afición o conocimiento va a carecer de importancia porque va a tener que pillar lo que le den donde le den y va a terminar siendo una masa una masa amorfa amorfa en fin perdón el término una masa descolocada cuya vulnerabilidad le quita capacidad de combate porque no está ni siquiera articulada como para combatir está viviendo en la soledad de su precariedad y en la dependencia absoluta de la precariedad bueno esto que es patético empieza a asustarle al mundo del trabajo la presidenta de Siemens que es una señora pues es presidenta me dijo hace unos meses había estado en Davos y me dijo lo más importante que ha pasado en Davos no se ha comentado pero las reuniones más importantes que ha habido en Davos han versado sobre el pánico que hay a la nueva realidad en la que el crecimiento no va a generar empleo rompiéndose una de las lógicas tradicionales cuando el sector agrario pinchó las masas cayeron en el sector industrial cuando el sector industrial pinchó caíron en el sector servicios pero amigo mío el sector servicios la robótica las nuevas tecnologías ya no absorben trabajo como absorbían antes y por tanto está produciendo esto que estamos diciendo estas irregularidades tremendas que por el momento medio intuimos que tienen pinta de formar parte de la estructura misma de la realidad de este pensamiento en acción y que ya no se van a poder sencillamente ocultar porque forman parte de los hechos el estupor que tiene estamos hablando en los cinco primeros minutos del partido pero el estupor que se observa cuando se lo oía hablar por ejemplo a un ministro del gobierno español por ejemplo de la situación hablan con una gran naturalidad de los datos y observan estos pequeños asuntos como un pequeño efecto indeseable provisional o sea en fin no se pongan ustedes nerviosos que ya llegará pero ellos saben perfectamente que están con una máquina que tiene un único pedal pisas acelera y frena a la vez al tiempo que avanza suelta escombro y ese escombro es escombro social es exclusión es desigualdad es injusticia es paro lo que tú quieras bien sobre este cuadro al llegar a este punto lo que tenemos que hacer naturalmente todos es suicidarnos ahora vino la ventana y nos tiramos por abajo por aquí bueno entonces nada entonces subimos ¿no? ¿podemos subir? bueno pues subimos y nos tiramos por aquí me ha hecho mucha gracia lo de los cacharritos eso las nuevas tecnologías bueno cuando no está reloj dice lo es humanino pero lo es humanino puedo descender a 300 metros tendrá que ir solo porque yo yo le espero aquí arriba ya vendrá bueno quiero decir que en este sobre este plauro de situación con la sociedad desmusculada porque a todos estos problemas que hemos añadido que hemos visto de que todas las estructuras de la sociedad durante este tiempo han empezado a debilitarse y ahora pues fatiga de materiales natural muchos años ha pillado a esta desmusculación y además desmusculación acomplejada por la corrupción porque claro si la corrupción hubiera afectado solamente a los que les correspondía ser corruptos bueno pero es que afectaba a todos a todos y entonces la corrupción ha terminado por bajar completamente en fin la convicción el sindicalismo por ejemplo que se sabe en un momento de transición que se sabe se ve además herido no sólo por los palos que le han dado quienes estaban tratando de que no molestara sino porque además ha sido cazado en determinado tipo de asuntos que como contradice de una forma tan sustancial el alma de la organización la desfonda la acompleja le arrodilla entonces con todos estos elementos en la mano nos encontramos ahora cuando el pensamiento dominante además se toma la libertad de decidir cómo va a ser el futuro y además va la gente y se lo cree y eso es lo que yo creo que no se puede permitir cuando de pronto dice en el año 2050 habrá un hijo por cada dos mujeres y media bueno habrá un 87% de jóvenes habrá los viejos tendrán vamos a ver usted lo que está haciendo es coger el tiempo presente proyectarlo a escala dentro de 50 años y llegar a este punto ah pero usted no piensa hacer nada desde ahora hasta el año 2050 o sea vamos a estar sentados aquí esperando a ver cómo evolucionan los acontecimientos o no porque resulta que a la política se le ha olvidado su capacidad de transformación la política empieza a olvidarse de su capacidad de transformación hasta el pensamiento de izquierdas y empieza de pronto a decirte estas gilipolleces es que en el año 2040 pasará tal pero vamos a ver pero usted no piensa hacer nada desde aquí hasta el año 2050 usted no sabe que con la política se cambian las cosas usted no sabe que las políticas de natalidad pueden cambiar por completo según que estrategias y que políticas usted no sabe que una red de guarderías en todo el país una nueva política de asistencia social una nueva política cambia completamente los procesos de natalidad usted no sabe la cantidad de cosas ¿cómo está usted diciéndome a mí que va a pasar el año 2050 no se lo permito en el año 2050 no tenemos ni idea de lo que va a pasar pero no está escrito lo que va a pasar va a pasar lo que decidamos nosotros hacer va a estar en función de lo que hagamos o dejemos de hacer por tanto este pensamiento me parece a mí central y era el fondo de mensaje que yo le quería traducir a la gente más joven cuando yo charlo con los jóvenes colegas míos estudiantes que están muy desesperados les digo el futuro no está escrito el futuro no está escrito cada sociedad adulta cree que lo escribe y le dice a los demás que lo escriben es mentira ninguna sociedad ha escrito el futuro sé que sus decisiones están predeterminando mucho más de lo debido pero las sociedades cambian si deciden cambiar y cuando deciden cambiar cambian y no hay futuro escrito ni futuro sin escribir la política escribe los futuros y la sociedad decide las políticas y la sociedad se mueve y cuando la sociedad se mueve cambian las políticas como la historia nos ha aburrido de ver hay un libro muy bonito muy pequeño hecho por seis historiadores español a cada uno de ellos le pidieron el siguiente ejercicio coja usted el final del siglo final del siglo XVI por ejemplo y analice usted qué pensaba la sociedad a final del siglo XVI que iba a pasar en España a otro historiador lo mismo sobre el siglo XVII a otros 18 19 sobre el 20 bueno conclusión todos ellos nos dicen al acabar cada siglo por coger una época es un momento se hubiera podido decir cualquier otro momento por coger ese siglo la sociedad tenía la seguridad de que las cosas iban a ser de una manera y fueron de otra nadie al final del siglo XVII tenía ni idea de la que se iba a liar en los comienzos del siglo XVIII ni lo que iba a significar la revolución francesa la revolución liberación la contra ni idea ni idea incluso los que acertaban porque decían es evidente que el futuro lo va a determinar los nuevos inventos y acertaban bueno pues los que acertaban no se podían ni imaginar qué iba a significar el automóvil o la electricidad sabían que los nuevos inventos iban a cambiar esos eran los que acertaban bueno los que acertaban no podían ni imaginarse lo que iba a pasar con el automóvil o con la electricidad nadie nunca pudo creer que las cosas porque todo el mundo comete la misma bobada de hacer su proyección sin darse cuenta de que la vida no se vive nunca en perspectiva se imagina ustedes que ridiculece el tío que dijera María me voy a la primera guerra mundial cuando se fueron a la guerra no era la primera guerra mundial para que fuera la primera tenía que haber segunda cuando hubo segunda que ella fue la primera entonces era la guerra bueno entonces nadie nadie dice papá me voy a la guerra a los 30 años tú no te vas a la guerra a los 30 años tú te vas a la guerra la gente solo después dibuja las cosas en la cartuja de Parma el personaje es muy bueno está estaba dice en un momento dice estoy aquí con un casco con una escopeta en el frente hay un tío me va a pegar el tiro yo a él ahí tengo que ir aquella torre aquella campana esto que es es una escaramuza es una batalla decisiva de la historia de la humanidad estamos ganando estamos perdiendo ¿qué estamos haciendo? estaba en Baterlo él no sabía que estaba en Baterlo bueno entonces la dificultad para vivir en perspectiva es un dato de la vida es evidente no podemos vivir en perspectiva pero sin embargo aunque no podemos vivir en perspectiva nos pasamos toda la vida haciendo proyecciones en perspectiva sin perspectiva entonces la perspectiva del año 2050 me resulta completamente cómica como que mamá me voy a la guerra a los 30 años pero no tenemos ni la más remota idea de las cosas que van a pasar pero sí sabemos que van a estar determinadas por nuestras acciones y por nuestras actuaciones y sí que podemos intuir media docena de movimientos que permiten hacer algunas recomendaciones de valor por ejemplo había alguien que decía los ejércitos siempre se están preparando para la guerra que ya se libró se tendría que preparar para la guerra que se habrá de librar y se fueron a la segunda guerra mundial llenos de caballos los franceses hasta que les cogieron los tanques alemanes y los iban con sus caballos porque se habían preparado perfectamente para la repetición de la primera guerra mundial entonces la lucha por los derechos va a tener que enfrentarse también con la evidencia de que el tiempo que se avecina va a plantearnos desafíos de gran calibre en cuestiones ante las que nos tenemos que preparar ya no se trata de que como nos han arrebatado derechos tenemos que ver cómo peleamos para recuperar los derechos que nos han arrebatado que naturalmente también porque claro está que nunca ninguna conquista se queda garantizada la libertad se puede perder mañana cada derecho se puede perder mañana como lo acabamos de comprobar y por tanto la pelea por los derechos siempre es permanente pero hemos de prepararnos para enfrentarnos con nuevas realidades como por ejemplo que no va a haber trabajo para todos ante la posibilidad de que puede España crecer al 4% y al 5% y al 6% y resulta que acomoda un porcentaje pequeño de número de parados en la población una importantísima nueva realidad por tanto prepararnos para la guerra pasada es un poco tonto porque aunque haya que conquistar de nuevo hasta donde se pueda la pelea por los derechos conquistados hay que ver hacia dónde vamos y no vamos vamos en una dirección en la cual nos esperan desafíos que no hemos tenido y nos tenemos que preparar intelectualmente para afrontar desafíos que nos hemos tenido el tema medioambiental yo recuerdo cuando hace unos cuantos años venían a la radio los ecologistas los verdes y a unos chicos les llamaban melenudos cuatro melenudos que dicen gilipolleces ya pasado el tiempo la sociedad incorporó el discurso del ecologismo a su ortodoxia en este momento ya no hay nadie que se atreva a negar bueno que hay alguien pero bueno ya la sociedad cree el discurso ecologista bueno pues señores el siguiente capítulo es que ya no va a bastar con creer el discurso ecologista es que el siguiente paso es que hay que cambiar el modelo el modelo actual el que fabrica desigualdad tiene que ser corregido el modelo que hace que el mundo tenga los problemas medioambientales que estamos viendo ya no lo va a poder resolver sencillamente con nuestra solidaridad que pasó primero a ser displicencia luego ya solidaridad no, no eso ya no basta eso ha bastado hasta ahora a partir de ahora la solidaridad medioambiental nos obligará a aceptar el pensamiento de una sociedad que tendrá que crecer de otra manera porque si no no se podrá sostener y tendremos que pelear por la construcción de una nueva sociedad porque la actual sociedad nos llevará inexorablemente al desastre porque no se puede vivir en el crecimiento perpetuo en el crecimiento ilimitado en una sociedad limitada en un mundo limitado el crecimiento ilimitado es un contradiós físico por tanto en algún momento de manera que el planteamiento de que la cumbre de París del clima para la que ahora nos estamos preparando China la da una alegría a Francia porque China por fin ha aceptado que en el año 2037 va a bajar la emisión de humo porque los chinos son los que emiten en este momento el 26% bueno me parece muy bien y la cumbre de París es esperada con expectación bueno vamos haciendo cosas que yo no niego las cosas que se van haciendo ni le niego a cada paso el valor que tiene cada paso tiene un valor pero que no nos vayamos nosotros a creer que la sostenibilidad del planeta se va a producir porque empecemos a hacer cuatro correcciones porque no es posible o sea es absolutamente imposible el crecimiento de las sociedades emergentes que con el mismo derecho que nosotros acceden a la sociedad del consumo pues mete la máquina a unas a unas temperaturas que no van a poder existir de manera que estamos llamados a enfrentarnos con desafíos que no se corresponden a los tiempos pasados sino que se corresponden a los tiempos futuros y analizar los pensamientos futuros es muy difícil pero es el ejercicio en el que nos tenemos que meter con la esperanza como digo de que el futuro no está escrito de que es mentira que está escrito y que incluso cuando ahora parece que el pulso está tan hecho que ya no hay manera de ni siquiera de considerar la posibilidad de torcerlo ni siquiera entonces la historia ha dado 800 vueltas ha demostrado muchas veces cómo cambian los paradigmas de repente la gente empieza a creer en otras cosas empieza a suspirar por otros modelos yo me paso la vida de universidad en universidad ahora hay muchísima gente joven que ya no está siendo atrapada por el modelo de prosperidad que nos atrapó hace unos cuantos años que tienen otros paradigmas o empiezan a dibujarlos y a fabricarlos también hace 10 años creíamos que la sociedad estaba muerta y decíamos los chicos están dormidos están muertos y de repente un buen día dijeron sí, sí, dormidos patapum y de pronto han comparecido en el panorama provocando desajustes desconciertos lo que queráis pero vivos no con la paz de los cementerios que es la que algunos parece que consideran que es lo ideal no es lo ideal lo ideal es la actividad social la agitación social el movimiento social y la transformación en acción con los dolores de cabeza correspondientes y con los disgustos que podemos llevarnos porque vete a saber la que nos espera bueno, pues nos espere la que nos espere yo desde luego los saludo con alegría y con tañido de campanas frente a esta especie de duermevela en siesta en la que pretendían que nos quedáramos instalados en el tiempo pasado pero decía que con la noticia a mi juicio noticia es un hecho de la evidencia de una persona mayor yo soy una persona mayor tengo 72 años tengo hijos tengo nietos mayores bueno, ya con una cierta vida vivida pues bueno aquí hay gente también de tal yudita pues hemos aprendido lo suficiente como para saber que tenemos que transmitir la idea de que el futuro no está escrito pero también que la reflexión sobre las batallas debe modernizarse y actualizarse para colocarse en los debates que nos esperan y yo creo que los debates que nos esperan están muy relacionados como digo con el trabajo donde además nos encontramos como digo con la palanca que puede enfrentarnos con ese poder hasta el momento insuperable que es el de ese capital desatado porque el capital desatado está empezando a preocuparse muchísimo al ver que genera más y más desigualdad ya digo que el libro de Thomas Piketty este joven economista se ha convertido en un bestseller mundial que está siendo recibido por todos los universidades del mundo entero porque en los sectores más ortodoxos del capitalismo mundial están tratando de adivinar qué pasa para que esto esté pasando indica que hay una piedra metida en la máquina y hay que pensar en ella pero como digo hay que enfrentarse con el futuro así yo les agradezco mucho su atención y han visto que he hablado como decía exabundancia cordis es decir allí en el puro borbotón que me parece que es lo que lo que correspondía ante personas que han vivido y se les nota y se sabe vidas de compromiso vidas entregadas a soñar en un mundo distinto en un mundo más justo etcétera etcétera y ante la cual yo creo que nadie tiene otra nadie está legitimado a hablar si no es con el corazón abierto y diciendo con toda sinceridad las cosas que ven y es lo que yo he procurado hacer por lo demás y que decía para terminar haciendo un comentario pequeño a lo que pasará en Cataluña yo creo que en Cataluña estoy muy sorprendido me parece muy sorprendente que no se esté comprobando la evidencia de que estamos llamados a tener un gigantesco debate sobre el estado de las autonomías el mejor lo que hace es decir si el 27 de septiembre gana el independentismo lo que pasa ya se sabe porque está escrito en la hoja de ruta que el 30 de marzo firmaron Esquerra la Asamblea Nacional de Cataluña y la Unión Cultural elaboraron un plan que no es secreto este es público o sea está hecho público el primer día se proclama la soberanía inmediatamente se pone en marcha el mecanismo de establecimiento de nuevas instituciones de estado que se han empezado a trabajar cuando finalmente se llega al punto se somete a referéndum al pueblo catalán no independencia sea o no que se daría ya por dada sino si se acepta la constitución que el día 28 por la mañana se ordena comience a elaborarse la constitución de la República Catalana y se vota después eso y no más tarde de marzo de 2017 se declara independencia la hoja de ruta señala además que este proceso no quedará interrumpido sean cuales sean las actuaciones de tipo legal impugnaciones etcétera que se pudieran cruzar de manera que ese es un plan no es obuto este es un plan que está en marcha enfrente no hay ningún plan y lo más chocante es que así como el PSOE por ejemplo dice que propondría el Estado Federal aunque no ha llegado más lejos que esa enunciación y ahí hay dentro muchísimas preguntas que nadie ha dicho nada más que ha dicho Estado Federal que veríamos que es eso el partido que está en el poder ahora mismo cuenta con que si no gana el 27 el independentismo pues no ha pasado nada una pesadilla pues ya más si no gana se marcha y estoy yo todavía con más y me dijo eso que si no ganaba se iba y y pues ya está y seguimos no ha pasado nada un mal sueño cometiendo a mi juicio el error padre porque tanto bueno si gana el independentismo hemos dicho que va pero aunque no gane es imprescindible elaborar un nuevo mecanismo de relación de Cataluña con el Estado español porque lo que está claro es que el actual ha terminado ha concluido ha terminado ya esa ya no puede funcionar aunque la mayoría independentista no se produjera hay una suficiente masa independentista en Cataluña puesta de manifiesto en 44 ocasiones se puede manifestar así aunque no ganara como para que se entendiera que tenemos que releer la relación pero como no se puede releer esa relación en el actual estatus porque solo que habría una situación asimétrica y está prohibida la asimetría y solo que habría una solución dialogando bilateralmente y está prohibida la bilateralidad y automáticamente Cataluña o Andalucía o tal reclamarían estamos llamados a mi no me parece nada mal pero estamos llamados a o a seguir la hoja de ruta y ver a qué conclusiones llega la sociedad con eso o a releer la constitución no puedo entender que se asista a esto como si no fuera a tener que hacerse y me llama muchísimo la atención como quienes en este momento gobiernan en España y gobiernan la mayoría de instituciones y tal pues como confía en que no va a salir el 27 pues cree que ya está y no está a mi juicio no está en absoluto y vamos a tener mucho mucho que hablar si sale el 27 pues habrá una particular peripecia que sería otro tema y si no sale el 27 pues habrá mucho 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 que releer sobre Cataluña ahí han decidido que Cataluña pues no tiene que nada pues bueno hay un problema que si no existe pues ya no hay ningún problema yo creo que hay está agotado el actual modelo de relación claramente y el modelo general de Estado que tendrá que abrirse sabiendo que como empecemos a tirar del melón la relectura del Estado nos puede llevar muy lejos mi pronóstico aunque soy un auténtico hacha equivocándome en el mi pronóstico es que vamos a tener inevitablemente que enfrentarnos con la relectura del Estado creo que vamos a tener que a mi me parece muy bien digo inevitablemente porque aunque me pareciera muy mal es lo que creo que vamos a tener que hacer y mientras tanto pues veremos como como evolucionan los acontecimientos porque creo que la la pelea por recoger el pulso de la pelea social va a ser una pelea muy grande va a ser una pelea extraordinariamente grande ya vemos por un lado lo que está pasando con la actual reforma laboral pero es que hay voces que piden nuevas vueltas de tuerca reforma laboral y las voces no son cualquiera son el Fondo Monetario Internacional es el Banco de España que ahí se anuncia que no es suficiente que va a haber falta más y esto ya empieza a ser muy difícil mientras que por otro lado también como digo el mundo nos advierte de grandes complicaciones y hombre y una persona tampoco sospechosa como el Papa por ejemplo pues el otro día hizo una encíclica en la que denunció el sistema actual porque dice que el modelo actual entero nos lleva a la ruina cosa que hubiera podido firmar pues pues no sé cualquiera de los muchos que ha sido Fontana o Gramsci si hubiera estado en fin así que creo que no nos vamos a aburrir nada y que les deseo pues que sean ustedes muy felices que se lo pasen muy bien que que si son del Barça pues que le vaya bien al Barça si son pericos pues que vayan los pericos y que lo pasen muy bien esta esta Universidad Progresista de de Estiu y aprendan muchísimas cosas yo les deseo solamente mucha suerte y les doy muchas gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.